...se me había habido agua... ...había, fíjale... ¡Mira para acá! ¡Mira para acá! Vamos a ver... ...se me olvidó que es... ...a un poco de sonido... ...¡Neo, no es porque no se me van a dar... ...y solo uno, pero ya no se me van a... ...y me han tirado... ...es un poco de crecimiento... ...no sólo una buena habitación... ...pero que yo le he hecho, ya... ... lucho... ...y el desarrollo es un poco... ...y a la hora que yo he visto, pero no... ...y le he hecho, y lo he hecho... ...es un poco... Gracias por ver el video.